11 personas fallecieron luego de que el bus en el que se conducían se precipitara en un barranco en el kilómetro 25 de la carretera que conecta a los municipios de Chilquiupán y Jayaque en el departamento de la Libertad. Las labores de rescate fueron suspendidas el domingo por la noche y reanudadas este lunes 17 de febrero luego de que un fiscal ordenara para no poner en riesgo más vidas. El bus había quedado suspendido en un tronco, lo que dificultaba la recuperación de los cuerpos. En el accidente, 28 adultos y 5 menores resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron trasladados a los centros asistenciales como el Hospital San Rafael, Hospital Rosales, Sacamil y Blum, según detalló Cruz Roja. En las labores de rescate y traslado de los lesionados participaron cuerpos de bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Comando de Salvamento, Policía Nacional Civil, entre otras instituciones que se unieron a los trabajos. Informó para la prensagráfica.com Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.